Buenos días gente guapa y simpática, un saludito tan afectuoso como cordial en esta soleada mañana del mes de febrero. Ya estamos, como se puede decir, y seguro que sin equivocarnos, en los plenos carnavales. Aunque recordando siempre al ingenioso Larra, podríamos decir aquello de que en Madrid todos los días es carnaval. Y por eso estamos aquí, para tratar de dar a conocer la situación que tiene en la actualidad el complejo urbanístico de Los Molinos. A mis espaldas pueden observar cómo van las obras, lo avanzadas que están, y casi de inmediato, en un corto espacio de tiempo, pues esto tendrá eso que se espera y desea, una nueva forma de vivir para todos aquellos afortunados que van a tener aquí su morado. Pero no solamente se trata de vivir como condición de pernoctar, sino también de vivir en toda la plenitud y extensión del término. Hemos cambiado de situación y ahora estamos justo en donde se prevé que sea el acceso a la parte del caseado, lo que da acceso al apeadero de Renfe. Evidentemente, pueden ustedes observar cómo están las obras, que a nuestro parecer nos da la impresión que están, de momento, paralizadas. Lo cual significa que esto se está demorando bastante más de lo que había previsto. Esto va a constituir, sin ninguna duda, un serio trastorno para todos aquellos vecinos que vengan a esta nueva urbanización. El apeadero de Renfe, conocido como el Casar, ese va a ser posiblemente ese medio de comunicación en el que más van a usar los vecinos de la urbanización. Ello, obviamente, va a generar un trasiego, un continuar de todas aquellas personas que van a hacer uso de este medio. Pueden observar de qué manera y de qué forma y en la situación que en estos momentos tiene este lugar, esta zona, en el que, aparte de la suciedad, el estado de degradación que pueden observar, también es una parte peligrosa para acceder a este apeadero de Renfe, conocido como el Casar. Hay otra forma de acceder desde la urbanización, los molinos, hasta el Casar. Así que la hay. Observen si no. Lo que ven a mis espaldas son la otra parte, son las obras del túnel que va a dar acceso al barrio de los molinos con el del Casar. Las obras no van al ritmo que debieran de ir debido a que hay unos cables de alta tensión que van a limitar que eso vaya con la rapidez esperada. De todas maneras, tenemos noticias que nos han llegado por parte del ayuntamiento y también del consorcio que van a habilitar unas pasarelas con el fin de evitar un mejor acceso. Pero estas pasarelas no estarán, según también nos han comunicado, disponibles hasta el mes de octubre. Luego, esto nos obliga, entre comillas, a solicitar que pongan lo mejor de cada uno de ellos, de las autoridades competentes en este tema, para hacer posible que el acceso esté lo antes posible. La verdad es que el tiempo apremia y los nuevos vecinos están ya locos y deseando habilitar en sus nuevas viviendas. Bien, pues tras estas tomas y este comentario que hemos hecho, Yo creo que los vecinos de la futura urbanización de los molinos tienen sobradas y suficientes razones para, además de exigir y solicitar y pedir que se les haga un acceso digno a los tiempos que corren y en las circunstancias que ustedes han podido observar. No está de más reiterar y pedir de las autoridades municipales, de los políticos, que pongan empeño, que pongan esfuerzo, y que, como comentaba un consejero de urbanismo, no hace tanto que vino a expresar que iban a habilitar unas pasarelas en altura con el objeto de facilitar y hacer más asequible ese paso a los futuros vecinos de la urbanización de los molinos. Hemos vivido una situación, bueno, pues un poco extraña, al menos para mí y para quienes me han acompañado. Y es que pensábamos que esta estación, este apeadero de El Casar, nos permitiría acceder al otro lado, es decir, a los molinos con el objeto, bueno, pues de pasar sin tener que obligarnos, entre comillas, digo obligarnos, entre comillas, a pagar un euro por el acceso. Me resulta chocante el hecho de que no hayan habilitado un paso que le tienen hecho. Y sería permitir que el acceso a peatones, como poco, se pudiese acceder por esta estación, por este apeadero.